Tenemos visitas y hoy nos acompaña el maestro Francisco Llosa Aguilera, él es coordinador ejecutivo de proyectos de servicios de protección federal. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias Nelly por el espacio y muchas gracias al auditorio de Coracid Noticias. Bien, pues vamos a hablar acerca de cuántas vacantes de guardia tenemos. Platíquenos. Estamos en un proceso de reclutamiento permanente en el estado de Tlaxcala. Agradecemos de antemano todo el apoyo que nos ha dado el gobierno del estado, la gobernadora licenciada Lorena Cuellar Cisneros y toda la infraestructura que tiene en el caso de la Secretaría del Trabajo Estatal y de otras dependencias del gobierno de Tlaxcala para poder ofrecer una vacante que es un empleo digno, estable, de carácter federal, que nos sirve mucho para poder custodiar y resguardar inmuebles de carácter federal que son muy sensibles a la población de Tlaxcala, ya sean clínicas del IMSS, instalaciones del Issste, edificios públicos, oficinas de pasaportes y, pues en el caso de Tlaxcala, muchas sucursales del Banco del Bienestar. Es para trabajar en esas dependencias, digo, que acaba de mencionar. Así es Nelly. Nosotros estamos buscando a mujeres y hombres entre 18 y 65 años que quieran percibir un sueldo mensual de 12 mil 164 pesos, más prestaciones superiores a la ley, que incluyen 40 días de aguinaldo, vales de despensa que damos cada diciembre por 14 mil 100 pesos, seguro de vida, seguro de gastos médicos, Issste, Foviste, y que nos permite a nosotros poderle ofrecer a muchas personas que quisieran unirse al Servicio de Protección Federal, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, a un empleo con estabilidad, con prestaciones, con antigüedad, y en donde, como ustedes pueden apreciar, pues estamos buscando a los jóvenes, a los adultos. Y más adultos. Y a los adultos mayores. Así es. Sí, pues es que esa es la gran oportunidad precisamente, ¿no? ¿Y cómo les fue en el 2023 que también tuvieron reclutamiento? Tuvimos la oportunidad, Nelly, de ofrecerle la vacante a casi mil 500 ciudadanas y ciudadanos de Tlaxcala. De ahí nosotros, porque hay evaluaciones de control de confianza, que son obligatorias para quienes formamos parte de la estructura de seguridad del Gobierno de México. Tenemos ya 300 personas contratadas, algunos prestando servicios en Tlaxcala, lo cual nos ayuda y también ayuda a las familias que tienen este empleo, pero otros están desplegados a lo largo de todo el territorio nacional desempeñando estas funciones. Y eso también nos permite a nosotros atender una necesidad no sólo de custodia de inmuebles del Gobierno de México, como parte de esa misma administración federal, sino también el proteger los intereses y las instituciones que son sensibles para la población. Claro, porque aparte, bueno, pues obviamente les enseñan todo lo que tienen que hacer, ¿no? Así es, y obviamente estamos encargados de la seguridad de los usuarios que van por una receta a LIMS, de quien va a una consulta liste, de quien en algún momento va y saca su pasaporte, o hace un trámite del orden federal en alguna instalación pública, y es ahí donde se encuentran nuestros elementos. ¿Qué requisitos necesitan o piden para las personas que estén interesadas a trabajar con ustedes? No son muy distintos, Nelly, de aquellos que nos solicita cualquier empleo al que nosotros podemos postularnos. Evidentemente, pues son requisitos que se piden, como se podría decir, de un jalón. Normales. Normales, pero todos juntos. Entonces significan algunos documentos, pero básicamente lo que necesitamos es el certificado de secundaria terminada, el que en el caso de los varones tengamos la cartilla del servicio militar liberado. Sabemos que algunas generaciones, sobre todo las más jóvenes, muchas veces no cuentan con este documento, y ahí la Secretaría de la Defensa Nacional nos ha ayudado mucho, sobre todo aquí en la zona militar de Tlaxcala, para ayudar a agilizar ese trámite. Mientras nosotros podamos acreditar que el interesado está en proceso de recibir su cartilla del servicio militar, nosotros podemos continuar con el proceso de reclutamiento. ¿Ustedes llevan a cabo tareas de combate de delito o solo de custodia? Solamente de custodia y resguardo. Eso no quiere decir que no estemos preparados para enfrentar una emergencia como primer respondiente. La ley de seguridad es muy clara, que todos aquellos que formamos parte de un organismo de seguridad debemos estar capacitados en caso de que haya un accidente o se cometa un delito en flagrancia. Y por eso llevamos un proceso de capacitación de seis semanas en un formato de academia, que nosotros llamamos formación inicial, que dura seis semanas en unas instalaciones que tenemos en San Juan Teotihuacán, donde se le proporciona a la aspirante o al aspirante los alimentos, todos los alimentos, la capacitación, las clases y obviamente el alojamiento. Al final de este proceso, ¿ustedes ya eligen todos o ya es un hecho que se quedan todos? Tenemos un... No sé, quizás examen. Tenemos un proceso de reclutamiento que termina con una evaluación de control de confianza. Ahí tenemos dos tipos de calificaciones, por decirlo así. Sí. ¿Aprobatorio o no aprobatorio? En el caso de los aprobatorios, se les solicita que puedan ingresar a nuestro curso de formación inicial, cursan estas seis semanas y después procedemos prácticamente en el 85%, 90% a la contratación. Bien, ¿qué salario y prestaciones tiene la vacante? Como te comentaba, 12,164 pesos mensuales libres, eso es muy importante comentárselo al auditorio, siempre son libres y tenemos una serie de prestaciones como 14,100 pesos anuales de vales que entregamos cada diciembre, lo cual si tú lo divides en los 12 meses del año, pues evidentemente es un ahorro que reciben los aspirantes cada fin de año. Tenemos ISTE, crédito del FOBISTE, sin importar que tú tengas 63, 62, 59 años, lo cual pues también es una ventaja para nuestros elementos, porque evidentemente la banca comercial después de los 50 años ya no te ofrece crédito, sobre todo crédito hipotecario y también algunas prestaciones que tienen que ver con seguro de vida, seguro de gastos médicos, ISTE para la familia, 40 días de aguinaldo y pues evidentemente por la demanda que tenemos de trabajo, también dos periodos de vacaciones al año. También, ¿estatura mínima o es...? 1,60 para los varones, 1,50 para las damas. Para las mujeres, ¿y si las mujeres también les gusta este tipo de...? Comentarte Nelly y al auditorio que el Servicio de Protección Federal en estos últimos dos años en los que ha estado al frente el comisionado, el licenciado Luis Guermán Sazla, hemos sido la institución que ya está prácticamente en la paridad de género, estamos en una proporción de 60-40, lo que nos confirma dos cosas. Primero, que los trabajos de seguridad pública no son exclusivos para varones. Para hombres, exacto. Y dos, que el desempeño de las mujeres es igual o en muchas ocasiones mejor que la de nosotros los caballeros. Y en el caso del Servicio de Protección Federal, hemos tenido la oportunidad de ascender a más o menos unas 200 mujeres a puestos de mandos que están encargadas de cientos de elementos en todo el país. ¿Dónde pueden encontrar los interesados en los requisitos? ¿En alguna página? Así es. Nosotros estamos en www.spf.gov.mx, repito, www.spf, que es la abreviatura de Servicio de Protección Federal, .gov.mx, diagonal convocatoria. Estamos en todas las redes sociales, si me permites también compartir un número 800, es el 800-00-77-377, 800-00-77-377. Sin embargo, también recibimos muchas solicitudes por redes sociales, estamos en TikTok, en Instagram, como Protección Federal MX, estamos en lo que ahora se conoce como X, antes Twitter, SPF-SSPS, de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y estamos en Facebook como Protección Federal 1. ¿Y aquí en Tlaxcala, físicamente, algún lugar? Vamos a estar la próxima semana en varios reclutamientos en municipios, estamos ya acordando, que también es el motivo de nuestra visita el día de hoy, además de estar siempre coordinados con las autoridades de seguridad, con la Guardia Nacional, nuestros compañeros de Fuerzas Armadas, y evidentemente con la Policía Estatal de Tlaxcala, para tener una respuesta integral y coordinada en tareas de seguridad, sobre todo cuando en estos momentos vamos a estar recibiendo dispersiones para cientos de ciudadanas y ciudadanos de Tlaxcala que van a estar recibiendo suspensiones, becas y algunas otras prestaciones de programas sociales que se van a adelantar por el caso de la veda electoral, que empieza el primero de marzo. Claro. ¿Algo más que quiera agregar? Pues simplemente agradecerle mucho al gobierno de Tlaxcala, agradecer siempre el espacio que nos dan para reclutar, estaremos prácticamente todo el año en los municipios del Estado, estaremos en Guamantla, estaremos en Apisaco, estaremos en Tlaxcala capital, evidentemente, y a través de ustedes haremos llegar todas las fechas, los horarios en los que estaremos oportunamente para atender a la gente, los días que sean necesarios, precisamente por la demanda que tenemos de ofrecer un empleo digno y estable a todos los tlaxcaltecas. Agradezco mucho, coordinador. Nelly, muchas gracias. Que tenga buena noche, gracias. Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con más información. No se mueva. Continuamos.